Música Culiatán, Sinaloa, inolvidable tarde vivieron los ahora exalumnos del bachillerato y Universidad San Sebastián en el día de su graduación. Emocionados y con una gran sonrisa fue como asistieron a recoger la constancia de haber culminado una etapa escolar más. En el recinto se encontraron alumnos de preparatoria y de las licenciaturas de gastronomía, psicopedagogía, diseño gráfico, administración de negocios, mercadotecnia y comercio internacional y aduanas. Familias enteras se acompañaron y felicitaron a los egresados. Después de haber escalado un peldaño más, los jóvenes dijeron sentirse listos para continuar ascendiendo en su preparación profesional. Nora Guadalupe Valenzuela Ramos, Julieta Martínez, Ezequiel Ayala Niebla, Erick Salvador Guerrero Espinoza y Blanca Judith Torres Sato. Sandra Pizarro, Pedro Mariño, Alejandra Inzunza, Noel Cázares y Sasa Caro, José María Sarabia, Abigail Saenz y Carla Esquer, Ashley Torres, Alejandra Arámburo y María Castro. Fernanda Jauregui, Eni Torres, Juan Rodríguez, Roberto Zazueta y Rocío Hernández. Sara Ruiz, Priscila Avilez y Gerardo Gochi, Francia Corrales, Edmundo Leiva, César Gorena y Merari Vallardo, María Fernanda Ramírez, Abraham Parra y Carlos Millán. Sofía Valencia, Miguel Valdés, Aide Torres y Jorge Sánchez. Cecilia Rocha, Natalia Rodríguez, Fernanda Rodríguez, Brian Sandoval y Alexandra Soto, Juana Cebes, Oscar Camargo, Brenda Ferreiro, Yane Chimeza y Tamara Ortiz. Marta López, Camara Ortiz López y Alfonso Ortiz. Elisa Núñez, Juan Aceves Núñez, Valeria Aceves y Leonardo Aceves, Hugo Camargo, Jazmín Valenzuela, Oscar Camargo Valenzuela y Jazmina Camargo, Brenda Ferreiro Silva, con su familia. Sofía Valencia Sotelo, junto a sus seres queridos. Rocío Hernández Núñez recibe los mejores deseos, Mariana Zazueta Escalante y Diego Sánchez, Alejandra Aramburo Goicoechea con su familia, Ángela Vázquez, Alexandra Soto Vázquez y Zulema Vázquez, en esta nota.